Jafet Férez Sánchez, Managua A. El chinandegano. Ahí está el chinandegano, el chinandegano. Jafet Férez Sánchez, de Chinandega. En la esquina azul, Omar Jafet Férez Sánchez. Omar Jafet Férez Sánchez. Omar Jafet Férez Sánchez, Managua A. El combate es en 70 para 72 libras. A la esquina azul. Habían llamado ahí. Un mal llamado, dijeron a la esquina azul y me ha entrado el niño. En la esquina azul. Ahora va subiendo ahí el pequeñín. Ahí está el playero 37. Julio Laguna. Omar. El playero 37. Omar Pérez, el pequeñín. Ahí está el playero 37. Pero ahí está la Barbie por ahí. Dariela. Ángel. 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 Ey. Ángel. Chavalo. Ángel. Bueno, ahí está Ángel, Majano y está el niño Omar Pérez de Managua A. 70 para 72 libras en el round estamos aquí en el campeonato infantil de Fanny Boxa colocándole el caso de este niño del playero 37 Omar Jafet Pérez dando ahí a Ángel Majano que es un poquito más grande veo esta altura el niño de Chinandega está aquí el niño de ah no, el niño de Managua un poquito, oye buena gracia, es parte Marpella atacando ahí al niño Majano al Chinandegano Ángel Majano nos están empujando, le dice el señor árbitro llegarán eventos autosísticos aquí desde el gimnasio de Cambatas del IND amigos gracias, muchas gracias, muchas gracias muchas gracias gracias al primer round un salto un salto botándolo con la derecha en el caso de Omar Pérez ahí Ángel Majano de Chinandega botándolo con la izquierda este muchacho en el caso de Omar Pérez ahí Ángel Majano Stott 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 dice el señor árbitro y ahora para ese palcuante de Ángel Majano de la derecha que conecta en el caso de Omar Pérez un campeonato nacional infantil de Fanny Boxa denominado pequeños campeones de este año 1023 amigos dándole gracias a Dios por todo ¿verdad? un round de Fanny Boxa garante del Boxa materna y garagüenza finalizado el segundo round un salto así que Ángel Majano cuidado para pegar la espalda ahí van a llamar la atención ahí a Omar Pérez que no pegue atrás la nuca cuando normal dijo el señor árbitro sigan pues pero tienen que tener cuidado el caso de Omar tienen que meterse más para adentro el caso de Angelita ¿verdad? Ángel Majano vean buscándolo ahí el caso de Omar Pérez el playero 37 del equipo de Managua a amigos va para atrás ahí el niño Ángel Majano Ángel Rafael Majano Ruiz de Chinandega así que todos los chinandeganos con Angelito pero también está ahí Omar Pérez el playero 37 buscándolo ahí Ángel Majano acaba el combate amigos se acabó la pelea bueno hambre el fallo de los jueces oye Ángel vení vaya por ahí Angelito ahí está también Omar Pérez mi respeto para el niño Chinandega verdad un luchador verdad y Omar Pérez ahí está ya fe está Managua ahí está Laguna está blandón 5-0 5-0 esquina azul amigos aplauden ahí Omar 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 tiene hambre aquí aquí y ahí y ahí ¿qué mira? felicidad felicidad del playero 37 por su victoria avanza pues y en la gran final de la gran final de la gran final